Veamos dos ejemplos de los protocolos IP que hemos visto DHCP y NAT Acá podemos ver una topología bastante sencilla en donde tenemos dos routers que intercambian sus tablas de enrutamiento a través de RIP dos servidores HTTP y DHCP y un PC en esta LAN lo que vamos a realizar es que obtengan los hosts de esta LAN el direccionamiento del servidor DHCP Vean que el servidor está totalmente en una red remota a la del router que recibe el DHCP request Y bueno, lo primero que tenemos que verificar es que el enrutamiento funciona correctamente y para eso vamos a hacer una prueba de conectividad desde la PC hacia desde la PC hacia el servidor DHCP En este caso la PC Vamos a habilitar la terminal En este caso la PC ya tiene configurada una dirección estática porque lo único que me interesa es verificar la conectividad Lo primero que vamos a hacer es configurar DHCP y después bueno, vamos a quitar de esta PC este direccionamiento estático Entonces para eso vamos a hacer una prueba Veamos que la computadora tiene asignada estáticamente la dirección IP 192.168.100 Esa es la red de esta LAN .10 Si hacemos un test de conectividad contra el servidor DHCP que tiene como dirección 220.45.10.100 verificamos una verificamos conectividad y podemos ver que tenemos respuesta sin ningún tipo de problema Entonces para eso lo primero que vamos a hacer es configurar el servidor DHCP Este servidor DHCP vamos a mostrar en pantalla la ventana de Packet Tracer Lo que tenemos que hacer es en la sección de servicios en la sección en el servicio DHCP vamos a habilitarlo Esta es en Packet Tracer es bastante sencillo administrar los servicios HTTP, DHCP, cualquiera de estos servicios En la práctica los servicios que vamos a implementar dependen del software que vayamos a usar Por ejemplo en esta materia vamos a usar como en infraestructura 1 ya veníamos utilizando HTTP de Apache para servidor HTTP para servidor web En esta materia cuando veamos en la segunda parte del curso en los servicios de infraestructura de DHCP vamos a estar utilizando un servicio que se llama KIA que es bastante utilizado Pero en este caso los conceptos son exactamente los mismos ¿Qué tengo que hacer para configurar DHCP? Bueno, aparte de habilitar el servicio me tengo que crear un pool de direcciones El pool de direcciones es puedo tener recuerden que el servidor de HCP puede puede brindarle direcciones a muchas redes que tengan dirección IP individual que sean diferentes no necesariamente quitémos no de la cabeza de que el servidor de HCP tiene que estar dentro de la LAN o dentro de la red en donde los equipos solicitan dirección recuerden que en nuestras redes domésticas que estamos acostumbrados a utilizar en una residencia en una ACL por ejemplo el servidor de HCP por lo general tenemos uno que está en nuestro en nuestro router en el router de borde que tenemos para conectarnos a nuestro ISP ahí habilitamos un servicio de HCP y lo gestionamos nosotros o lo gestiona ese router pero en una topología como la que acabamos de ver no vamos a tener el router que vamos a tener va a derivar a una dirección IP que va a tener en ejecución un servicio de HCP entonces para configurar en un servidor de HCP en el simulador y en la práctica por ejemplo con KIA o con con ISC de HCP también otro servidor los más utilizados necesitamos crear un pool de direcciones ese pool es un identificador para identificar la red que le vamos a llamar en nuestro caso LAN 1 el gateway que va a tener los clientes dentro de esa red cuando tengan un direccionamiento IP cual va a ser su gateway en este caso va a ser el que tiene asignada la interfaz giga ethernet del router de ese router que va a ser 1.918100.1 DNS no vamos a estar utilizando la direccion IP la direccion IP de inicio va a ser a partir de que direccion nosotros vamos a dar dentro de la red que acabamos de definir para este pool a partir de que direccion vamos a otorgar direcciones IP en nuestro caso vamos a habilitarla desde 1.922 1.618100 de la 150 de la 150 en adelante cuantas direcciones bueno vamos a habilitar 50 desde la 1.922 1.618100 150 a la 200 van a ser direcciones que se van a asignar mediante DHCP entonces para hacer eso guardamos acá vemos que nos agregó el pool y bueno habilitamos el servicio y listo ya ahora este servidor tiene configurado el pool para dar direcciones a esa a esa red que sigue ahora es en el router R1 vamos a habilitar la ventana de configuración en el router R1 lo que vamos a hacer es vamos a ingresar a la interfaz de la LAN a donde nosotros vamos a otorgar DHCP que es que es la la interfaz giga ethernet 00 giga g 00 y en este en esta interfaz vamos a ingresar el comando ip helper address y le vamos a decir que eh la dirección del servidor DHCP que va a gestionar las los los DHCP requests de esa interfaz todo el DHCP que llegue a esa interfaz se va a reenviar a la dirección de nuestro server DHCP que es 220.45.10.100 entonces que ocurre acá vamos a verlo vamos a verlo más en detalle vamos a habilitar la ventana de la PC0 y vamos a asignarle a cambiarle el direccionamiento vamos a elegir DHCP como podemos ver bueno los procesos acá los DHCP las diferentes transacciones del DHCP se ejecutaron sumamente rápido pero lo que ocurrió es que vamos a verlo en modo de curación vamos a eliminar todos los filtros y vamos a dejar solamente DHCP entonces ahora sí cuando habilitemos DHCP en ese equipo se ve en pantalla correcto cuando habilitemos DHCP vamos a ir analizando cada uno de los paquetes que se van a ir generando veamos recuerden que cuando un equipo se conecta a la red y emite un DHCP una petición de DHCP recuerden que se divide en diferentes pasos tenemos el el equipo en el primer instante no tiene configurada ninguna dirección IP y no conoce la existencia de un servidor DHCP en esa red entonces lo que hace es emite a Broadcast un paquete que es el DHCP Discover trata de buscar en la red un servidor DHCP entonces cuando habilitemos vamos a decirle al equipo obtener la dirección para DHCP entonces acá ya tenemos el paquetito y continuamos ese paquete se envía al switch en capa 2 y llega al gateway que es en realidad el switch lo que hace es envía a todos los a todos los puertos excepto por el que vino la petición ese paquete entonces como no hay ninguna otra cosa conectada el paquete llega a la interfaz Giga 0.0 del router y que ocurre en ese momento si miramos el encabezado del paquete vamos a ver información del paquete a ver si se me puede mostrar en pantalla si miramos información de ese paquete no se logra ver en pantalla esperen que les voy a mostrar la imagen de ese paquete lo que quiero mostrarles es el encabezado de ese paquete entonces vamos a a mostrarles a mostrarles bien acá podemos ver la información de ese paquete esperen que mejor voy a mostrarles la imagen ahí va entonces si analizamos ese paquete lo que vamos a ver a ver si se logra ver bien en pantalla acá es que la acá le puedo dibujar que el cliente o sea tiene la dirección ip no tiene insignada ninguna dirección ip por lo que emite a Broadcast el de hcpdiscover para que? para encontrar alguna dirección de hcp algún servidor de hcp disponible que ocurre? como le ingresamos el comando ip helper en esa interfaz cuando cuando se recibe esa petición lo que hace automáticamente el router es toma los paquetes toma ese paquete le modifica la dirección de destino que ya no sería Broadcast sino que ya va a estar dirigido a un al servidor de hcp que especificamos con el comando ip helper adres y le cambia la dirección ip de origen veamos ahora un paquete veamos ahora un paquete con esos cambios acá podemos ver de que se le se modificó ahora la dirección ip de origen la que inicia la transacción pasa a ser la dirección ip que tenía esa interfaz que recibió el dhcpDiscover y le cambia el destinatario el destinatario ahora le va a setear la dirección ip 220 la dirección ip que tenía configurado entonces de esa manera ese paquete logra llegar a destino al servidor dhcp entonces vamos a continuar la simulación y cuando llegue el paquete al dhcp server que especificamos ahí cuando responda a ese dhcpDiscover el dhcpDiscover el dhcp tiene que saber a que pool de direcciones corresponde esa petición como lo sabe con la dirección ip del router cuando vio que tenía una dirección ip que no era 0.0.0.0.0 o sea que se identifica de manera univoca el host lo que va a hacer es va a mirar si tiene configurado un pool que contenga a esa dirección si contiene bueno ya identifica el pool y le da la respuesta que tenía configurado ese pool en caso contrario bueno se descarta porque no tiene configurado un pool para llevar a cabo esa petición entonces de esa manera que va a hacer el dhcp va a emitir un paquete que va a estar dirigido ese paquete va a estar dirigido específicamente al host que es la ip del gateway entonces de esa manera el servidor identifica el dhcp decor que se genera a que servidor corresponde a que a que pool corresponde porque ese servidor puede tener miles y miles de pool configurado pero una única dirección ip es la que se necesita para identificar ese servidor y acceder al pool vamos a quitar el modo de simulación hay que tener mucho cuidado con esto porque que significa esto si yo tengo otro otro servidor vamos a agregar acá otro servidor que le voy a poner el nombre dhcp falso este dhcp falso lo voy a conectar a la red lo voy a conectar a la red lo voy a conectar a la red voy a agregarme un pool cualquiera que yo quiera vamos a decir que tiene no se vamos a agregar esperen que les voy a dar les voy a mostrar la pantalla de ese servidor a la red una ronda o lo voy a conectar la red el otro 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 Y bueno, no está apareciendo la ventana Pero acá, lo que les quiero decir A lo que quiero llegar es Si hay un servidor, que es este servidor de HCP falso Acá Cuando Un cliente dentro de esa red Como ese servidor está mucho más cerca Que Que el servidor Este, válido de esa red Está mucho más cerca Vamos a habilitar en ese servidor Y vamos a darle un direccionamiento Cualquiera Bien, les voy a mostrar en pantalla Las configuraciones de ese servidor que acabé de agregar Bien, vamos a dejar los recortes Y voy a capturar Las configuraciones Bien, ahí en pantalla van a ver las configuraciones de ese servidor Que son bastante similares a la del ¿Cómo es? A la del servidor original Pero con la particularidad de que cambia el rango Puedo utilizar otro direccionamiento Cambia la cantidad de direcciones ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que cuando el PC0 genere una petición De HCP Ahora el servidor que puede responder Que el que va a responder Porque el que está más cerca Es este de HCP falso En realidad van a tener dos respuestas al de HCP Discover Este de HCP falso Y el otro de HCP El servidor de HCP El que llega primero Es el que va a atender a esa petición Recuerden que las peticiones son Se emite el de HCP Discover Y el de HCP Discover en la respuesta Está configurada la dirección IP del servidor Que es capaz de responder a solicitudes de HCP A partir de ahí Las demás transacciones de HCP Van dirigidas de manera única a ese server Entonces hay que tener mucho cuidado Por eso siempre hacemos hincapié En agregar Port Security en los switches Para quitarnos ese problema Recuerden que ese servidor también Puede estar ejecutándose Como si fuera un proceso portable De una máquina virtual Entonces, imagínense Tengo un malware Que cuando se ejecuta en ese equipo Levanta una instancia de una máquina virtual O de un contenedor Hoy en día están muy de moda los contenedores En donde no ocupa poco recurso Y tiene servicios de red Y tiene un servidor que es falso De HCP, por ejemplo Y es bastante difícil Para el administrador detectarlo Hay que tener mucho cuidado con eso Por eso siempre tenemos que controlar Las aplicaciones que se instalan Los permisos Tienen que estar todo Lo más limitado posible Para que el usuario Para que el usuario no tenga la chance De manera inconsciente O de manera consciente Ejecutar esos Esos malware Bien, entonces Eso fue a nivel de HCP Ahora vamos a ver Qué ocurre Para eso Vamos a entrar a la simulación Vamos a dejar Vamos a dejarla En la simulación El protocolo ISMP Solamente Y lo que quiero hacer es El PC ya tiene asignada Una dirección IP Si yo hago un test de conectividad Entre el PC0 Y el servidor de HCP ¿Qué ocurre? La dirección de origen Se va a mantener No se va a modificar En ningún momento Entonces el paquete Va a llegar al servidor O al host remoto Y el host remoto Va a responder A ese servidor Va a responder A ese paquete A la dirección IP de origen La original Entonces Para hacer eso Vamos a Hacer la prueba De concepto de eso Para eso Vamos a Hacer Vamos a agregar La terminal De la PC0 Esa terminal Vamos a hacer Un pin El pin Dirigido a ese servidor Ya que estamos El de HCP Hacemos un pin Y Vamos a mostrar Vamos a mostrar El contenido del paquete Que llega al servidor Vamos a ir analizando Cada paso El paquete Se envía el switch El switch lo reenvía Al siguiente puerto El router El router Atiende Ese paquete Lo reenvía Al router Al IP Del siguiente salto Que es el router De este Que se llama Argentina Si miramos El contenido De ese paquete Podemos ver Que La dirección IP De destino Es la del servidor Y la dirección IP De origen Es la del La del PC0 A ver Que significa eso Lo que queremos Aplicar ahora Es el siguiente servicio Que vimos que fue NAT Significa De que yo Para poder identificar Ese PC0 En esa En esa red En esa topología Yo tengo que tener Alguna forma De identificarlo De manera unívoca Entonces cuando ese paquete Llegue Vamos a quitarlo De la pantalla Cuando ese paquete Llegue al servidor Llega a su destino El servidor Cuando genere La respuesta Esa respuesta Lo que va a contener Es Como dirección De destino Que sería La dirección A donde Tengo que Responder A donde Ese servidor Responde Tiene la Servidor Tiene la dirección IP Que originó La petición O sea Que significa esto Que si El servidor Tiene que tener Alguna forma Tiene que tener Un enrutamiento Tiene que conocer Cómo llegar A la PC Cero Y acá no hay Mucha Podemos mirar También que no hay Mucha seguridad Porque por ejemplo Si queremos Cualquier equipo De mi LAN Que se quiera Conectar al servidor Va a estar Identificable En el servidor Lo único que tenemos que hacer Es capturar esa información Para procesarla Y ver Determinar Los diferentes Hosts De esa LAN Que hicieron las peticiones Y bueno Y determinar el comportamiento Que vamos a tener Pero que puede ocurrir Que es lo que queremos hacer Primero que nada La información De las LAN Imagínense Ustedes están En la red Que estén conectados Emiten una petición A un servidor De internet A una página Web Por ejemplo Esa página No va a tener Nunca su dirección De su LAN Porque no No les interesa Recuerden que Las direcciones privadas En internet No son de No Podemos tener Múltiples redes Diferentes Con la misma dirección Entonces ¿Cómo podemos O cómo funciona eso? A través del protocolo NAT En este caso Vamos a habilitar NAT Con el protocolo PAD Que es el que acabamos de ver Que es el NAT Dinámico Con sobrecarga Entonces Para hacer eso Vamos a ingresar Al router De Python Que es donde voy a Agregar A configurar NAT Y en ese router Que voy a A mostrar A dejar Al terminal Ahí va Lo que tenemos que hacer Es Recuerden que Los pasos son bastante Sencillos Para utilizar Para Configurar NAT Con sobrecarga Es ingresar En las configuraciones Del terminal Una vez que ingresamos En las configuraciones Del terminal Tenemos que crear Una lista de acceso Esa lista de acceso Va a determinar A qué LAN O qué host Voy a permitir El uso A través de En nuestro caso PAT Entonces para eso Vamos a crear Una lista de acceso Que le vamos a enumerar Una lista de acceso estándar 10 Le agregamos El comando Permit Y le agregamos La dirección De esa LAN Seguido de la Willcard De esa dirección Siguiente Lo que tenemos que hacer Es crear Un pool En el caso De que Nos conectemos A la Red Pública En el caso De que tengamos Múltiples direcciones En esta topología No vamos a tener Múltiples direcciones Pero podríamos tenerla Imagínense En el caso De tener De contratar IP públicas A nuestro ISP SISP Nos va a dar Un conjunto De direcciones Una subred Y bueno Esa subred Es la que nosotros Configuraríamos Para utilizar Nuestros hosts De la red Intern En nuestra LAN O en nuestras LAN Pero en este caso Vamos a hacerlo De manera lo más Simple posible Lo que tenemos Que hacer es Crear Con el comando IP NAT Inside Source list En la lista De acceso Que acabamos De crear Esto lo que va a decir Es que PATH Se va a aplicar En esta subred En este caso Una sola Que está en la lista De acceso Especificada Por el número 10 Y la interfaz En donde se va a aplicar Esa lista de acceso Va a ser La de la conexión A la red pública En nuestro caso Va a ser La de la WAN Serial Serial Cero 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 Y vamos a agregar El comando Recuerden que esto Es aplicar Un NAT Con sobrecarga O PAT Como lo vimos En teórico Con el comando Other Enter Ahora lo que hacemos Es configuramos La interfaz De nuestra red Interna Con el tipo Con el comando IP NAT Inside Y nuestra interfaz De la red externa Con el comando IP NAT Outside Ahora Vamos a ver Vamos a hacer una prueba En el cual El PC1 Va Va a enviar Nuevamente El El paquete ISMP A El root Al servidor De HCP Va a ser Un paquete Un ISMP Un ping A través de la aplicación Y vamos a analizar El contenido De ese paquete Entonces Cuando Enviamos la petición Esa petición Llega al switch Llega al router En el router Si miramos El contenido De esa petición Que es lo que Vamos a ver Esperen que les deje En pantalla En el router Vamos a ver Que la dirección IP de origen Es la del host Y la de destino Bueno No se mantiene alterada Que hace este router Como tiene configurado Su tabla De Su tabla De Traducción De direcciones Tiene configurado Path Lo que va a hacer Es va a crear Una entrada En esa tabla De direcciones Y va a modificar Esa información No se las voy a mostrar Ahora Acá Vamos a mostrar Acá Se modifica La dirección De la IP De origen Como está acá Y Ahora De esta manera La red remota Cuando responda Va a responder A la dirección IP de origen De la red pública No va a utilizar La IP Interna De la LAN Entonces de esta manera Nos sirve como protección También para encapsular Las direcciones De los hosts Y para utilizar Solamente una única dirección Para identificar A todos Los paquetes Que sean dirigidos Hacia redes remotas ¿Qué va a ocurrir? Cuando ¿Qué va a ocurrir? Cuando la El servidor O el host remoto Responda a esa petición Va a ir Dirigido a esa petición A Vamos a mostrar Acá Cuando responda Ese paquete Va a ir Dirigido Acá Cuando responda Cuando responda Esa información Ese paquete Va a estar Dirigido A la dirección Pública Que se identificó Esa petición Ese primer paquete ¿No? Que era la dirección IP Del router De Este Uruguay Interfaz Serial 00 Pero ¿Qué ocurre? Si miramos La tabla De direcciones NAT Esa tabla De reducción De traducción De nombres Acá Con el comando Show IP NAT Translation Lo que vamos a ver Es que Acá van a estar Las entradas Que Cuando se llegue Esa respuesta Para identificar Cuál fue el host De la red El host interno De esa LAN Que originó Ese paquete El paquete Se tiene que modificar Con la dirección IP Destino Dirigido a ese paquete Entonces acá tenemos Que el protocolo Que se utilizó Fui La IP pública 200.001 Con el número De puerto 17 Que se originó En la dirección IP De este host De la LAN Y que fue dirigido A este otro host A esta dirección Remota Entonces de esta manera Interpreta Que esa dirección Remota Responde Cuando llega A ese paquete Este paquete Cuando llega Al router Sabe Que se tiene que Derivar a la PC Cero O cualquier otro Cost De esa De esa red Y este sería Un caso práctico De los protocolos VHCP Y NAT Esto es lo que sucede En nuestras En nuestras AES En nuestras conexiones Domésticas Que tenemos En nuestras casas La dirección IP De Bueno Y el router Que nos da Nuestro proveedor En este caso Es Antel En nuestro país Nos permite Que Ese router Implemente De manera nativa NAT No tenga Ninguna opción De configuración Como lo que Acabamos de ver Pero En un router Corporativo Que podemos agregar Eso lo podemos Administrar nosotros Y personalizar Que si no 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 Gracias por ver el video.